Un saludo muy afectuoso al pueblo bolivariano de Venezuela que está atravesando todo un proceso de canallesca agresividad tanto del imperialismo como de la oligarquía fascista venezolana. En este proceso que se está desarrollando las iniciativas para tratar de apaciguar la situación y de caminar hacia un desarrollo de poder popular de convivencia pacífica que garanticen los logros del pueblo tal y como el gobierno bolivariano está desarrollando desde hace muchos años es una de las necesidades y una de las conquistas. Siempre los muertos lo ha puesto el pueblo, las clases populares. Ahí tenemos esa madre coraje a la que saludamos muy afectuosamente que muestra en su rostro toda la crueldad que el fascismo está dispuesto a ejecutar. España es el segundo país actualmente que tiene en su lastre a 150.000 desaparecidos asesinados por el franquismo. Es el segundo país tras Camboya que mantiene esa cruel situación de las familias republicanas antifascistas que pelearon arduamente contra el enemigo de clase. Un saludo muy afectuoso reitero y un abrazo y mucho ánimo para enfocar la actividad de este imperialismo que está mostrando las mayores crueldades y violencias que se conocen a lo largo de su historia. El capitalismo está en una situación realmente crítica. Nosotros, la solidaridad, tendremos que apoyar a cada uno de los pueblos que se lanzan a combatir todas las agresiones contra esos pueblos. Venezuela es una de las referencias de la solidaridad aquí en España y por ella vamos a seguir combatiendo. Por el pueblo venezolano, por el presidente Maduro y por todo el proceso que se está desarrollando. Mucho ánimo.